¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolove y hoy les traigo mis perfumes de Zara. Pero antes de comenzar con este video, si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban haciendo click en el botoncito que dice suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise las veces que subo videos. También quiero invitarlos a mi canal de vlogs que se llama MoroVlogs y lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video. Y quiero mandarle un saludo a Alejandra Lobato y a Andrea Tube Medina. Les mando un beso y ahora sí comencemos con este video. Bueno, hoy les traigo mis fragancias de Zara, como leen en el título. Y ustedes siempre me están pidiendo mi colección de perfumes que pronto se las voy a estar trayendo al canal. Pero bueno, las fragancias de Zara forman parte de mi colección, así que quería compartírselas. Y bueno, vamos a empezar. Son poquitas igual, no son muchas. Voy a empezar mostrándoles esta, que es la primera. Fue una de las primeras que compré. Y se llama Oriental Gourmand. Es una fragancia dulce. Me encanta su botella. Y su tapita, miren qué bonita. Es como si fuera un mármol. Es pesadita. Es de plástico, bastante pesadito. Y la fragancia es exquisita. Entre sus notas tiene pomelo, orquídea y almizcle. Que me llama la atención que en fragántica decía solamente eso. Y yo a esta fragancia le siento como aroma a vainilla. Más dulce. O sea, yo le siento un dulce dulce, ¿no? Me voy a poner un poquito. Me voy a aplicar. Es muy rica. Es una fragancia muy rica, muy linda. Y me gusta mucho. Esta es una fragancia más como para utilizarla de noche o en otoño. Pero en verano, si no hace tanto calor, la pueden utilizar tranquilamente. A mí me encanta. Y el aroma me atrapó. Cuando la sentí la primera vez, me volví loca. Me encantó. Así que nada. Esta es una de las fragancias. Y es la única que tengo con esta botellita que me encantó. Es divina. Y pesa. Pesa bastante. Y es la más grande que tengo. Las demás son más chiquitas. Esta es de 100 mililitros. Ya les dije. Bueno, ahora pasamos a otra fragancia. Trata de Sarah White. Esta es una fragancia fresca. Esta supuestamente es el clon de Lancome. De Miracle. Digo supuestamente porque yo hace mucho probé en una perfumería Miracle. Y no la volví a probar. Pero en el grupo de Pasión Perfumística. Ahí todas las chicas. Hay muchas que tienen el Miracle. Y han sentido esto. Y me dijeron que es igual. Así que por eso mismo yo siempre les paso esa información. Cuando me dicen gente que ya han experimentado con los dos perfumes. Es una fragancia exquisita. De todos los de Sarah que tengo. Este es el que más me dura. Me dura alrededor de 8 horas. Es increíble. Es una fragancia fresca, floral. Delicada. Queda súper linda en la piel. Me encanta. Se los recomiendo. Pruebenlo porque la verdad que es una fragancia súper linda. Y otra fragancia que tengo de Sarah. Es esta. Y es la Fruity. Esta es una fragancia súper fresca. Súper dulce. Pero frutal. Es más frutal. Y me gusta mucho. Entre sus notas tiene pomelo. Me gusta mucho. Y es ideal ahora para el calorcito. Nada. Esta se las recomiendo. La verdad que es bastante fresquita. Y me gusta. Así que nada. Otra fragancia que tengo es esta. Y es la de Wonder Rose. Me encanta esta fragancia. Esta es el clon del Sparkling de Lacoste. Sparkling 212. La botellita rosa. Que si encuentro una fotito se las voy a estar dejando acá para que vean cuál es. Y es una fragancia dulce. Floral, frutal. Súper rica. Pero tiene aroma a caramelito. A caramelito de frambuesa. Muy femenina. Me encanta. Y esta fragancia me han preguntado varias veces. ¿Qué fragancia llevo puesta? Me encanta. Y como ven, me queda poquito. Así que pronto, cuando se me termine, seguro me voy a comprar. Y si puedo, me compro la grande. Porque me gusta mucho esta fragancia. Además, para el día a día está bueno. Me gusta para utilizarla para el día a día. Porque es elegante. Pero es más como para uso diario. O alguna salida. No sé. Es bastante versátil la fragancia. Me encanta. La verdad, me encanta. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué me encanta? Así que se las recomiendo. Y si ustedes la probaron, déjenmelo dicho en los comentarios. Porque la verdad que me tiene loca esta fragancia. Estoy muerta de amor con esta fragancia. Bueno, y ahora pasamos a la última. Y ya se termina este video. Y tenemos esta que es Little Girl. Esta es una fragancia también floral, frutal. Es fresca. Esta es una fragancia más de adolescentes. Está en el sector de niños. Ahí la conseguí. A mí esta fragancia me transmite alegría. Porque es fresca. Y todo lo que es fresco ahí como que me pone alegre. Así que nada. No sé. Son cosas que se me cruzan a mí en la cabeza. Pero bueno. No sé si a ustedes les pasa. Y si les pasa, déjenmelo dicho en los comentarios. Porque por ahí no soy la única que les pasa en este tipo de cosas. Y a ustedes también. Entonces a mí me gustaría saber qué les pasa a ustedes con las fragancias cuando sienten. Yo sé. Yo hablo con muchas y les pasa lo mismo que a mí. Así que me pueden llegar a entender. Bueno, esta se las recomiendo. Es súper linda. Me encanta. Eso fueron todos los perfumes. Como les dije. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme dicho en los comentarios si también tienen estos perfumes. O si probaron algunos. Y si les parecen lindos. Cuánto les dura a ustedes en su piel. Déjenme dicho todo. Porque yo quiero saber todo. Así que cuéntenme abajo en los comentarios. Recuerden que estamos de sorteo en el canal. Y finaliza el 6 de enero. Así que les voy a estar dejando el link por si quieren participar. Así que va a estar el link en la cajita de descripción. Y bueno. Si les gustó el video recuerden dejarme su like. Gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.